Zagato acaba de diseñar un Alfa Romeo. El sueño de todos nosotros, un Giulia Coupé, por camiseria, como dicen los italianos, va a ser solamente uno y para una sola persona. Así que en colaboración entre las firmas que son de Milano, que es Alfa Romeo y Zagato, que se comenzó más o menos por 1921, ese fue el tipo G1, este carrocero italiano, ahora que tiene siempre su estilo tan especial. Zagato tú lo puedes reconocer como un Figoni Falaci, son carroceros como un Guia o un Frua, que son grandes diseñadores italianos. Guia hizo Carman Guia. Entonces ahora el Alfa Romeo tiene una última evolución, que es más o menos 540 caballos de potencia, un aspecto que es inmediato, no te puedes confundir como es la norma, por supuesto, entre todos ellos. Y ahora hay un cliente alemán que es el que ha decidido tener este Zagato. No solamente tiene este, sino también tiene otro Alfa Romeo, que fue muy especial, el 8C Competicione. Y dentro de eso pueden ver ustedes en la foto seguramente de este Giulia, SWB Short Wheel Base, que está hecho de fibra de carbono y materiales exóticos, pero Short Wheel Bases que le han acortado, el Short Wheel Base siempre para manejarlo es un auto que es más especial, que un Long Wheel Base, que son tipo los limusines, o el Van de Pla de Jaguar, que son Long Wheel Base, o en Mercedes Benz eran los SEL, la L por largo. El proyecto entonces ya está, ya es una realidad, y hay unas fotos que comparan el nuevo Giulia SWB Sagato, junto con el CZ de 1990. Entonces hay varios ahí, entonces, pero la diferencia es esta, que los ejes han sido acortados, esta configuración de SWB y el trabajo de transformación de Sagato, desde lo que es el Giulia, y también de otro muy buen Alfa Romeo, que es Stelvio. Todavía estamos esperando ver qué va a hacer Stellantis, el nuevo grupo que es dueño de Jeep, es dueño de Alfa Romeo, Fiat, que va a sacar los eléctricos Fiat, que los vimos en el Autoshow de Los Ángeles. ¿Qué va a hacer Stellantis con Alfa Romeo? Porque en Estados Unidos no sabemos si la marca es o no es para venderla, y ahí está el mercado. Soy Jorge Kecklen, esto es Automundo News.